Este es un encuentro nacional de salud. Tiene la lógica de encontrar todos los programas nacionales con sus respectivas partes provinciales y municipales y también trabajadores de distintas áreas del Estado, del sector público, para discutir las políticas sanitarias. Empezó en el día de ayer, el primero de octubre, y va a prolongarse hasta el sábado 3, con una serie de líneas que van evolutivamente integrándose cada vez más. Empezamos discutiendo los programas, estamos discutiendo ahora áreas, como por ejemplo todo el área de la adolescencia y después la salud de la mujer, el área de la maternidad, hoy vamos a discutir sobre los sistemas de información. Vamos a culminar con un encuentro quizás más grande aún, en el que estemos discutiendo todos los desafíos que nos tocan en la próxima década del sistema de salud. Es un encuentro que tiene mucho de recuperar, mucho de encontrarnos, mucho de discutir y sobre todo de poner arriba de la mesa cuáles son los problemas y cuáles son las cosas que tenemos que mejorar en el futuro. Las expectativas son múltiples. Una por un lado es la consolidación de las redes o la construcción de las redes. En estos encuentros los distintos equipos discuten cómo resuelven los problemas y esas experiencias muchas veces sirven para que otros puedan pensarlas. Pensamos que iba a haber entre 500 y 700 personas, hubo 1.500. Hoy pensamos que iban a participar cerca de 1.500 y ya hay más de 4.000. Así que evidentemente había mucha necesidad por parte de todos los equipos de salud a encontrarse a discutir y a trabajar. Por ahora viene desarrollándose todo muy bien. La reunión que produjeron Goyán y la ministra de la Ciudad de Reybó sirvió para seguir acercando las puntas. Nosotros estamos intentando que la Ciudad de Buenos Aires venga a cumplir la ley. Se comprometieron a por lo menos cumplir con los pagos y entiendo yo que algunas otras cosas que el lunes van a poder discutir la ministra de la Ciudad con los representantes del hospital. Para mí es importante poder asistir a este programa que realmente a nosotros nos brindó muchas herramientas para poder trabajar desde el territorio. Nosotros somos de la acera Santa Cruz, tenemos un territorio delimitado donde hemos podido trabajar libremente, arduamente y hemos podido encontrar muchas situaciones de vulnerabilidad de salud de que realmente hemos podido poder llevarle alguna solución a la gente. Nosotros desde nuestro lugar tenemos que llevarle a la comunidad grandes herramientas para que ellos puedan también llevarle a sus hijos, a su familia y a toda la comunidad y a los vecinos.